y hoy vamos a hacer y vamos a hacer y vamos a hacer hoy vamos a hacer mezclinando en la casa y después vamos a hacer a enlí 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 3, 4 y no y no no lo agarré carap pesos tenemos uno de los esp earam solo ya tengo 250 ese Vamos adentro Vamos a poner de color negro Todos saben que tengo estas cosas Bueno, vamos a guardar esto Guardar, guardar La silla la guardo porque tengo una mejor Guardo esto Guardo esto Guardo esto Guardo, guardo, todo esto Y Merlina lo con esto Entonces, espérame Tito mi gatito Como espérame, espérame como van Espérame, más Más gotas Este es Copos Copita porque Copita es mía Entonces vamos, yo tengo a Pancho A mi Pancho pollito Entonces Entonces Y ama 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 Esta cosa Esto es joven Esto es para hacer Así Y después Vamos Bueno Así Vamos no me equivoco hay peluches entonces lo voy a poner y y y y y y y y Ya, todo esto va a ser. Y no quiero más, pero siempre. Y no siempre nos ponen esto de music tape. Yo no lo veo nunca, no miro esto. Y, ay, se me olvidé. Algo muy importante. Afuera no sé si tenga la pintura. Claro, la tengo. Ok, tengo. La tengo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien, ya vienen. Ya, listo, listo. Tengo que tener mucho cuidado Tengo que tener mucho cuidado Ya no, esto se deja dejarme cantar No, no, córrele, córrele Me caí, bueno, bueno, bueno No podía, mi amigo Pero acá se pueden comprar otras cosas Y uno se puede No lo sabían Va llegando Va llegando el astronauta Amigos rápidos que te matan No, no, no Amigo Aparece Uuuu Toma el astronauta No, no, no No, no, no Amigos rápidos que te matan Bueno, voy a trabajar como experimente, porque eso es muy chico. Voy a trabajar como experimente, porque eso es muy chico. Voy a trabajar como experimente, porque eso es muy chico. Voy a trabajar como experimente, porque eso es muy chico. Voy a trabajar como experimente, porque eso es muy chico. Ay, no, espérame, espérame, ¿en serio? No me dijo mi susto, a la vez me dejó el susto. No me dijo, a la vez me dejó el susto. No me dijo, a la vez me dejó el susto. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! Bueno amigos, hasta acá vamos a dejar el video de hoy, si les gusta, suscríbanse, dale like, dale a la campanita, mua, 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 con un clic, Cami pidió un crédito para lo que necesita en su app, por eso está fresca, la app Bebe, adiós, un palpa pica, pica,